Por ahí está Dios, que no le dé a la patria observar y defender la constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicierais, Dios ayude, os ayude, y si no, Él y la patria, os lo demanden. Quedan previamente conectados. Con cinco votos a favor, la regidora del partido Frente Amplio, Andrea Herrera, fue electa como presidenta del Consejo Municipal de Pérez de León por los próximos dos años. Así se decidió este primero de mayo durante la sesión San Leine en el Complejo Cultural. La concejal tuvo el apoyo del Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana para ocupar este puesto, mientras que los regidores de los partidos Nuestro Pueblo y Progreso Social Democrático propusieron a Marvin Arias, quien logra cuatro votos. Tenemos para cuatro votos el señor Don Marvin Arias y cinco votos para Andrea Herrera Chávez. Bueno, empezamos un nuevo periodo. Obviamente hemos identificado cuáles han sido, digamos, las falencias del proceso anterior, en qué se ha fallado. Y con el tema del plan regulador, pues bueno, venimos obviamente a construir nuevamente un proceso participativo, a trabajar y a dialogar con las comunidades, con los grupos organizados, con las observaciones que la gente tenga al plan regulador o a la propuesta del plan regulador que está ahorita. Y que ese tiene que ser un tema, digamos, de atención rápida, importante, porque el cantón necesita un nuevo instrumento moderno, digamos, adecuado a la realidad del cantón, pero construido desde las bases, que creo que es lo más importante. Y ese es uno de los temas que creo que todos mis compañeros regidores hemos identificado, ¿verdad? Esa parte participativa, constructiva, que es tan importante para estos procesos, que sobre todo nos afectan a todos, ¿verdad? ¿Qué decirle al pueblo, Andrea, porque la gente tiene muchas expectativas con ustedes? Bueno, que el mismo compromiso que tengo con mis compañeros regidores es de construir bajo el equilibrio, bajo el diálogo, bajo el respeto, ¿verdad? Nos hemos capacitado muchísimo, muchos estamos empezando de cero, ¿verdad? No tenemos este tipo de carrera política y sí tenemos ya muchos proyectos en la mano con varios de los regidores, tenemos una agenda común bastante fortalecida y yo creo que en los próximos dos años la idea es fortalecernos como equipo de trabajo, porque somos un equipo de trabajo y trabajar de forma coordinada, sin imposiciones, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta la voluntad de las mayorías, que es lo más importante. Mientras que como vicepresidente fue electo Edgar Mena al Partido Liberación Nacional, con el respaldo de los regidores del Frente Amplio y el PUS. Tenemos cinco votos para el señor regidor Edgar Mena y cuatro que están en blanco. El pueblo nos ha elegido y nosotros tenemos que ser responsables de esa elección que ha hecho el pueblo. Entonces, primero Dios, vamos a estar en una disposición muy bonita para con el pueblo de Pérez de León. El pueblo de Pérez de León nos conoce y sabemos que lo que queremos es buscar el bienestar general. De manera que desde mí, desde la vicepresidencia, van a encontrar esos espacios de diálogo, esos espacios de acercamiento, esos espacios de socialización, porque lo que queremos es servir a este cantón. Las iniciativas de los nuevos regidores pronto se esperan dar a conocer. Bueno, ahora lo que pasa va a ser poder negociar con los demás compañeros. Estamos ya conversando en unirnos y hablar. Aquí lo importante es el cantón, ¿verdad? Nosotros necesitamos trabajar para el cantón, no por bienes propios ni intereses propios del partido, sino ya del cantón. Ya nosotros dejamos de ser regidores del PNP, ahora somos regidores para el pueblo de Pérez de León. Temas como el Plan de Ordenamiento Territorial ahora quedan manos de este Consejo Municipal que estará hasta el año 2028.